y estaría a cargo de presentar al orador de esta sección las preguntas que vayan a hacer, por favor, las vamos a dar un periodo de preguntas al final de la presentación de 10 minutos. Tendremos disponible traducción simultánea para el que la quiera, la presentación va a ser en español, así que los dejo con nuestro presentador, el doctor Iván Josué Santos Soto, desarrollador de currículo y profesor del Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud de la Universidad Central de Bayamón. Que nos estará hablando de su presentación, Neurociencia en la Universidad Central de Bayamón, proyecto piloto para el fortalecimiento de las concentraciones STEM. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. La presentación mía es sobre, debo aclarar que es sobre un proyecto piloto. Nosotros en la universidad estamos desarrollando este bachillerato que va a ser sometido para aprobación este año o el próximo, y nosotros les queremos venir a presentar nuestro programa y cómo nosotros pensamos evaluar este programa, cómo hacer el avalúo del programa. Como mencionaron, mi nombre es el doctor Santos Soto, y yo estoy trabajando con la Universidad Central de Bayamón como parte del desarrollador de este programa. Para los que no saben, la Universidad Central de Bayamón está en el pueblo de Bayamón, está en la colindancia con Toa Baja, y esta es parte del campus, es un campus muy bonito. Adicional a eso, tiene un centro de estudios de los dominicos del Caribe, que es anexado a nuestra institución y es una escuela de teología y estudios religiosos. La Universidad Central de Bayamón fue fundada por la Orden de Padres Dominicos en 1961. Actualmente cuenta con un sinnúmero de cursos de certificados, grados asociados, bachillerato y estudios graduados, y una población estudiantil de 2.052 estudiantes. Entre los programas que ofrecemos, ofrecemos los grados en bachillerato de Biología, Ciencia General Química y Enfermería. Y en el futuro, pues nosotros pensamos desarrollar un bachillerato en Neurociencia. Antes de comenzar, nosotros queremos definir lo que es Neurociencia. Muchas personas, y ahora el término de Neuro está siendo utilizado mucho por todos los medios de comunicación, por todas las áreas de estudio, ya sea educación, psicología, entre otras. Pero Neurociencia es el estudio del cerebro, el sistema nervioso y los sustratos fisiológicos de la conducta. Y actualmente forma parte de lo que se llaman los cursos o programas dentro de lo que es STEM. Y STEM es una abreviatura para lo que son programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué la importancia de STEM? Pues ahora la mayor parte de esta fuerza laboral y los puestos mejores pagados y la oferta más alta en empleo está en esta área, en áreas STEM. Y eso se debe a unos esfuerzos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para promover educación en esta área en particular. Esto es un estudio que hizo una agencia donde se analizan, es una agencia de Estados Unidos, se llama ADECO USA, utiliza una proyección de los nuevos puestos de trabajo que van a ser generados de aquí, del 2008 al 2018 en el área STEM y se ve un aumento, un crecimiento del 17% en las áreas STEM versus las áreas que no son STEM, que se ve un aumento de un 9.8%. Y dentro de las áreas STEM se predice que entre las carreras más populares van a ser las que tengan que trabajar con computadoras, luego con ingeniería y luego con las ciencias físicas y las ciencias naturales. Como había dicho anteriormente, en el 2007 las Academias Nacionales de la Ciencia reconocieron que había una dificultad en cuanto a la educación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ellos decidieron elaborar un plan conjunto al gobierno de Estados Unidos para promover educación en las áreas STEM. Este estudio se llama Rising Above from the Gathering Storm y este estudio se da porque Estados Unidos se estaba dando cuenta, las universidades se estaban dando cuenta que la mayor parte de sus estudiantes graduados y fuerza laboral estaban migrando a otros centros de estudio fuera de Estados Unidos. Y esto se debe a que ya la investigación, ingeniería y la tecnología ha alcanzado unos niveles altos en diferentes otras regiones. Lo que en el pasado Estados Unidos tenía la hegemonía de ese mercado, ya otros países han logrado establecer sus propios mercados y están ofreciendo muy buenas ofertas de trabajo. Así que los estudiantes graduados estaban migrando. Y la otra razón por la cual se hace es porque se dan cuenta que cada vez vienen más estudiantes a las universidades que tienen muchos problemas en los cursos STEM. Y esto les significaba un problema porque empezaban a tomar cursos y se daban de baja. Y las universidades perdían cuerpo estudiantil, perdían parte de sus ingresos. Así que ellos decidieron buscar maneras para promover esos estudios en STEM y hacerles más atractivos a los estudiantes que vengan a entrar a esta área de estudio. Entre los programas que se han establecido a partir de este esfuerzo, se encuentran muchos en biología, específicamente biología molecular, biotecnología. Pero también se han desarrollado varios programas en neurociencia en Estados Unidos y han sido muy exitosos en promover áreas de estudios STEM. El reclutamiento y la retención también han sido muy beneficiadas por estos programas. Y a su vez, la participación de grupos minoritarios. Actualmente, los programas que trabajan en neurociencia están enfocados a tratar de aumentar diversidad en sus programas. Por lo cual, hace más urgente la necesidad de crear unos programas que sean, unas clases que sean más atractivas, unos programas que sean más atrayentes a esta población de grupos minoritarios. A partir de estos esfuerzos, en octubre del 2011, la Universidad Central de Bayamón recibió una dotación económica de título 3 del Departamento de Educación Federal para mejorar la educación en estas áreas. Uno de los objetivos importantes de esta propuesta, de esta dotación, era la creación de una nueva alternativa de estudios en las áreas STEM. Y esa nueva alternativa iba a ser en el área de la neurociencia de la conducta. En Puerto Rico, hay muchas instituciones que ya han comenzado a trabajar con cursos especializados en el área de biología. Hay muchas instituciones que ya trabajan con bachilleratos especializados en el área de microbiología, biotecnología, bioinformática, biología celular molecular. Uno de los objetivos de esta propuesta, y una de las razones por la cual es tan innovadora es porque quiere tratar de implantar el primer programa de neurociencia a nivel subgraduado en la isla. Y es interesante porque, aunque nosotros no tenemos programas subgraduados en neurociencia, ya tenemos tres instituciones que proveen estudios graduados especializados en neurociencia. Quiere decir que, aunque no hay un programa subgraduado que le provea a estos programas graduados clientela, ya estos programas existen. Así que existe una necesidad para proveerle a estos programas a esta población estudiantil. Entre las universidades que ofrecen estudios graduados especializados, el único que ofrece un doctorado y una maestría en neurociencia es la Universidad Central del Caribe, en Bayamón. La Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas, ofrecen a nivel de maestría y doctorado, ofrecen grados en biología y en anatomía con una especialidad en neurociencia, pero no son en neurociencia puro. Así que inmediatamente vemos la necesidad y la viabilidad de este programa. Pero, no conformes con eso, nosotros decidimos, una vez a mí me contratan, yo decido realizar varios estudios para aumentar la data sobre la viabilidad de este programa y realizamos este estudio y lo dividimos en tres partes. La primera parte fue un anuncio promocional en los medios sociales. En este caso utilizamos Facebook, la página de la UCB de Facebook. También utilizamos una recopilación de datos. Estos datos vienen de bases de datos en el Internet, como PopMed, que son centros de datos que te ofrecen las publicaciones que se redactan en los diferentes medios científicos. Y por último, se hizo una encuesta a través del portal de Internet de la UCB. El primer estudio trataba de auscultar interés en el campo de neurociencia a través de las redes sociales. Así que se puso un anuncio en Facebook. Se publicó que se iba a ofrecer un curso gratis en neurociencia para ver cuántas personas estaban interesadas en asistir a este curso o tomar curso. 31 personas solicitaron información. 45 de estas personas de esta población eran estudiantes subgraduados y un 32% de estudiantes graduados. Hay una población bien grande de estudiantes graduados que les interesa llevar a cabo estudios en esta área. Y esto lo vemos porque hay muchas universidades que están ofreciendo bachilleratos en psicología y educación. Y esas personas sienten la necesidad de suplementar su coeducación con conocimiento un poco más profundo de lo que es el área de la neurociencia. Este fue el anuncio que se colocó. Y entonces el segundo estudio es la búsqueda de información sobre el campo de neurociencia y su progreso en Puerto Rico. Toda la neurociencia en Puerto Rico comenzó con el Instituto de Neurobiología aquí en San Juan. Pero nosotros decidimos recopilar datos un poco más cercanos a lo que estamos viviendo hoy en día para ver cómo este campo ha crecido. En el estudio descubrimos que hay siete instituciones que tienen ya sea investigadores o facultades preparados para trabajar en el área de neurociencia. Y no estoy haciendo referencia a personal que ha trabajado en psicología y educación que tienen una formación en neurociencia, sino estoy hablando de personas que se han graduado con un doctorado en biología o en neurociencia pura. Lo que vemos es que de esas siete instituciones, tres instituciones son de la UPR, el Instituto de Neurobiología con siete investigadores, después el de Ciencias Médicas, el de Río Piedras, luego tenemos la Universidad Central del Caribe, que aunque tiene un programa muy extenso en neurobiología, solamente tiene pocos profesores dando clases en la institución. Los demás son profesores que son visitantes. La Escuela de Ponce, que es la Escuela de Medicina de Ponce, la Universidad del Este, la UNE, tiene dos facultativos, y pues ahora la UCB, con este programa, tiene dos facultativos también. En términos de las publicaciones, vemos que desde el año 2000 hasta el 2013 ha habido un aumento significativo, sustancial, de las publicaciones en el área de neurociencia. Esta investigación se hizo utilizando las bases de datos de PopMed, que es donde se obtienen las publicaciones científicas. Adicional a esto, se visitaron los portales de las universidades, las páginas de los laboratorios de cada investigador en particular, y este fue el resultado. El último estudio fue ya la encuesta directa del estudio de viabilidad que se hizo en el portal de la Universidad Central de Bayamón. Esta contaba de 17 preguntas contra fondo académico, datos de población, interés en estudios en neurobiología, horarios preferidos y modalidades preferidas. La encuesta fue a través del programa Google Documents, y se colocó en el portal de la Universidad Central de Bayamón por un periodo de 10 meses. A esta encuesta contestaron 77 participantes. Estos participantes, la mayor parte de ellos pertenecían a las edades entre 15 años a 35 años. O sea, que son personas que están o empezando su carrera universitaria o ya han terminado y desean continuar fortaleciendo su conocimiento, ¿verdad? O ya están trabajando y desean tomar cursos para ganar un poco más de conocimiento en el área. 70 de los participantes, un 91%, le interesaría, de las personas que contestaron, le interesaría hacer un bachillerato en esta concentración. 76 de los participantes, o un 99%, le interesaría tomar cursos en el área de neurociencia para aumentar su conocimiento en el área. Y 68 de los participantes, o un 88%, estarían dispuestos a ir a estudiar a la Universidad Central de Bayamón si la universidad ofreciera un tipo de bachillerato en esta área. Así que, como ya de resultado directo, vemos que hay un interés genuino por una población específica en esta área de neurociencia. Los horarios que se prefieren mayormente son los diurnos, los nocturnos, o la modalidad a distancia. Así que, a partir de estos resultados, nosotros podemos observar que sí, la neurociencia es un área de crecimiento. Y es un área que nos puede dar a nosotros una base para comenzar a hacer este bachillerato. También sugiere que existe una población no tan solo interesada en aprender a neurociencia, sino que estarían dispuestos a ir a la UCB a tomar este bachillerato. Así que, después de obtener estos resultados, nosotros concluimos que sí, nosotros tenemos una población que puede venir a estudiar este bachillerato a la Universidad Central de Bayamón. Este bachillerato, a diferencia de la población tradicional que tiene la Universidad Central de Bayamón, está buscando una población distinta de estudiantes. Y nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para que el currículo sea bien retante y que podamos atraer estudiantes de un grado muy bueno. El bachillerato va a ser en la modalidad presencial, va a ser en semestre, y su dicero año curricular, pues va a tener sus componentes de educación general, sus componentes de educación medular y sus componentes de concentración. La misión de este programa va a ser fomentar el desarrollo de sus estudiantes mediante una educación que les provea las competencias para desarrollarlos en profesionales de pensamiento crítico e independiente, comprometidos a la investigación científica y al servicio de la comunidad. Porque nuestra universidad, como tiene una visión y una misión muy particular de hacer un cambio social, también este programa tiene que adherirse a esa visión y misión. Nuestra visión es aspirar a ser el primer programa de neurociencia a nivel subgraduado en la isla. Que este desarrolle las aptitudes que le permitan a los estudiantes obtener éxito académico y proseguir estudios postsecundarios en una escuela graduada o aplicar horizontes laborales en diferentes ambientes donde este pueda ejercer. Y las metas de nuestro programa va a ser desarrollar el primer programa subgraduado con concentración en neurociencia, desarrollar profesionales de un alto nivel moral, ético y de una conducta legal alta en el ejercicio de su profesión, desarrollar individuos íntegros de pensamiento crítico e investigativo para que colaboren y enriquezcan la neurociencia y la economía del conocimiento en Puerto Rico. El enfoque de este bachillerato, a diferencia de la mayor parte de los bachilleratos que tenemos en la Universidad Central de Bayamón, es que va a comenzar y va a hacer los intentos, ¿verdad?, de generar investigación en nuestra institución, porque no tenemos investigación a nivel subgraduado en las áreas de la ciencia. Y entendemos que esto es un área que tenemos que fortalecer y tenemos que buscar. Por último, y más importante, es que al finalizar nuestros estudiantes puedan conseguir lugares donde puedan trabajar. Este bachillerato va a ser un bachillerato en ciencias, así que cualquier posición que pueda ejercer un estudiante en ciencias con un bachillerato de biología o ciencias generales, él lo va a poder ejercer. Pero nuestra meta principal no es que vaya a trabajar, sino que continúe estudios graduados y nutra estos programas que hay en Puerto Rico. Dentro de los componentes generales, pues vamos a tener nuestros componentes generales de la universidad. Vamos a buscar las competencias de comunicación oral y escrita. Va a ver la importancia y el valor de la ciencia en la sociedad y el valor de la importancia de la conducta ética y profesional. Como dije, vamos a, en los componentes medulares, vamos a tratar de enfocar lo que es el proceso científico, la divulgación y la comunicación dentro del área científica. El uso de la tecnología, estamos comprando nuevos equipos y tecnología para que los estudiantes lo puedan utilizar. Aplicar las destrezas de trabajo en grupo, desarrollar, aplicar destrezas básicas para generar y analizar datos. Y desarrollar, aplicar destrezas básicas en la investigación. Adicional a eso, darle valor e importancia a la ciencia en la sociedad y la importancia también de la conducta ética y el profesionalismo de lo que son los científicos. En el área de componentes de concentración, nosotros tenemos cuatro grupos grandes de cursos. Van a ser dos cursos introductorios. Estos cursos introductorios van a acoger no tan solo estudiantes de ciencia, sino que estudiantes de psicología y educación van a tener la opción de comenzar en estos cursos a ser un grado menor. Vamos a tener unos cursos medulares que van a estar destinados para el bachillerato y unos cursos dirigidos que van a ser también cursos que los estudiantes de psicología y educación puedan tomar para seguir aumentando sus conocimientos en el área y hacer su concentración menor. Adicional a eso, vamos a tener unos cursos específicamente diseñados para investigación dentro del área. Y las competencias van a ser las mismas que las que se aplican a ciencia, pero esta vez enfocadas al estudio del cerebro y el sistema nervioso y los sustratos de la conducta, que es la neurociencia. Nuestro plan de avalúo, nosotros vamos a adherirnos al programa de avalúo que tiene la institución, en donde se mide la efectividad del programa y la efectividad de sus cursos utilizando una plantilla de avalúo. Y esta plantilla se utiliza actualmente para medir la eficiencia, la efectividad de los cursos y los programas que ya están en la Universidad Central de Bayamón. Los cursos se evaluarán en cada término académico y cada facultativo recomendará los cambios necesarios a partir de los resultados obtenidos. Así que es un proceso cíclico. Se obtienen los datos, se analizan, se hace el avalúo y entonces se cometen sugerencias para hacer los cambios pertinentes y ayudar al estudiantado y mejorar el programa. Dentro del área medular, ya nuestra universidad tiene unos métodos directos de pre y post pruebas, tiene observaciones y evaluaciones de las ejecutorías de los estudiantes, esto es al finalizar los semestres. Indirectamente, tomamos en cuenta evaluaciones que se hacen a cursos y facultativos y esto es de satisfacción y de agrado a los cursos y cómo salieron. Adicional a eso, nuestra propuesta y el programa de neurociencia va a contar con la construcción de una base de datos STEM. Esta base de datos STEM ya está hecha y es una base de datos que utiliza la base de datos de la universidad y analiza y retiene los estudiantes que están dentro de los programas de ciencia. Así que directamente nosotros podemos darle una evaluación a esos estudiantes y mantener un ojo crítico en cuanto al progreso académico de estos estudiantes y tomar acción en caso de que estos estudiantes no vayan en el camino que nosotros deseamos. En los componentes de concentración, los cursos introductorios, medulares y dirigidos también van a utilizar el método de pre y post pruebas. Van a utilizar ahora reportes de investigación evaluados porque queremos empezar a desarrollar en el estudiante esa habilidad de búsqueda de información y hacer investigación. Observaciones y evaluaciones de ejecutoria de los estudiantes y ensayos y trabajos de redacción corregido. Y esto se debe a que queremos que el estudiante no tan solo se pueda comunicar bien oralmente sino que te pueda comunicar bien escrita, de forma escrita y que pueda generar información que el público en general puede entender y se dé cuenta de la importancia de este campo pues en el saber de la sociedad común. Adicional a eso vamos a tener unos cursos que van a estar directamente dirigidos hacia la investigación. Esta investigación, estos cursos van a tener tres partes importantes. La primera es una parte ética. Parte de esos cursos van a tener unos estudios éticos para que el estudiante sea, conozca sobre esta área y conozca cuáles son las leyes y conozca cuál es el comportamiento ético en la investigación. Va a tener unos aspectos de laboratorio donde él va a aprender técnicas de biología molecular y de neurociencia. Estamos haciendo una inversión multimillonaria para que los estudiantes puedan tener acceso a equipos que no tan solo pueda ser utilizado de manera educacional y académica sino que la facultad dentro de la institución pueda tomar ese equipo y comenzar a hacer investigación básica en el área de la ciencia. No tan solo en el área de neurociencia. Si ahí tenemos facultativos que son de microbiología o que son de biología ambiental pues que puedan utilizar estos equipos de la misma manera. Adicional a esto vamos a tener un curso Capstone. Este curso Capstone va a ser la culminación de estudios de estos estudiantes del programa de neurociencia y en este programa en este curso vamos a tener ensayos y trabajos de redacción corregido proyectos y exhibiciones evaluados por jurados. Parte de este curso va a ser producir un poster hacer una presentación y parte de este trabajo va a ser hacer una mini propuesta enseñar a estudiantes las partes de una mini propuesta y cómo se escribe y que el estudiante de los laboratorios que obtuvo previamente pueda hacer aunque sea algún tipo de experimento que utilizando estas técnicas pueda redactar un mini artículo científico. Y así nosotros vamos a estar asegurándonos y evaluando cómo el estudiante ha aprendido y ha utilizado nuestras clases se ha nutrido de esas clases para llegar a ese punto final. Por último tenemos encuestas de evaluación de los cursos y facultativos. Como dije nosotros estamos elaborando una base de datos STEM. Esta base de datos es única en el sentido de que la estamos elaborando en la universidad y utiliza las bases de datos de la universidad. Así que una vez nosotros tenemos la información de los estudiantes esta información es generada por el registro y en el caso de los maestros que ahora están empezando a utilizar la herramienta la aplicación de Gradebook el módulo de Gradebook nosotros obtenemos información del progreso académico de los estudiantes y obtenemos esa información durante el progreso de su clase y al finalizar la clase. Esa información se exporta a la base de datos STEM donde tenemos un analista de tecnología de internet ¿verdad? De tecnología de instrumentación y él va a analizar esos datos y conjunto a esos datos él va a producir programas y matrices para desarrollar estos reportes. Esos reportes van a influenciar directamente los estudiantes en la facultad cursos y secciones y programas académicos. Dentro de esa información que nosotros adquirimos se adquiere desde el nombre del estudiante el ID las secciones que está tomando las notas que ha tenido hasta el momento si se han dado asignaciones que no te ha sacado en las asignaciones que no te ha sacado en los quiz que no te ha sacado en los exámenes parciales términos matriculados si el estudiante es nuevo ingreso si es tercero segundo o cuarto año si es estudiante de transferencia si ha tenido asistencia si ha ido a programas de tutoría o no en la universidad toda esta información la recopilamos dentro de este programa luego se somete esta información a la evaluación institucional y del programa de neurociencia para entonces después determinar que servicio o asistencia se tiene que realizar ya sea para mejorar el programa o para asistir directamente a las necesidades del estudiante y ese es el proceso de evaluación y luego se comienza de nuevo para mejorar este proceso y mejorar el programa ¿qué tipo de informes nosotros podemos generar a base de esta base de datos STEM? pues obviamente el progreso académico del estudiante el progreso académico lo obtenemos durante y después de finalizar el curso y podemos distinguir estudiantes que sean catalogados como altos riesgos estudiantes que estén saliendo mal en la clase o que se estén dando de baja ausencia para entonces así hablar directamente con el estudiante hacerle el acercamiento y llevarlo a recibir la ayuda necesaria ya sea asesoría académica o consejería también se hacen evaluaciones sobre los cursos y los cursos en neurociencia en particular se obtiene porcentaje de estudiantes exitosos por sección se obtiene porcentaje de secciones con mayor éxito o sea que si estamos viendo que hay un curso que está teniendo una gran cantidad de bajas o estudiantes en problemas con DIF lo podemos identificar como alto riesgo y proveer las herramientas en tutorías o consejería para que los estudiantes vayan y se puedan mejorar su ejecutoria también podemos analizar los programas académicos en este caso el programa de neurociencia y importantemente se pueden agrupar cohortes de estudiantes o sea que no tan solo puedo hacer con un estudiante lo puedo hacer con muchos estudiantes y los puedo tener seleccionados y puedo hacer un grupo o un banco de ese cohorte de estudiantes y ver el progreso de ese cohorte de estudiantes a medida que van pasando sus experiencias y sus años de estudio y por último la facultad les puede ayudar a determinar si la carga académica es efectiva si han podido llevar a cabo lo que necesitan llevar a cabo con sus estudiantes y darle asistencia a estudiantes que encuentren el riesgo ¿por qué? porque esta sería la plataforma el estudiante va el estudiante no disculpen la facultad al igual que nuestro personal administrativo va a poder entrar a esta página y esta página va a poder generar los reportes que necesita para hacer este tipo de evaluación quiere decir que si yo como profesor estoy dando una sección puedo entrar a esta página y ver cómo los estudiantes dentro de mi sección están saliendo y si yo veo que hay un estudiante que necesita ayuda pues yo puedo directamente ir donde ese estudiante y ofrecerle ayuda este sería un ejemplo de un reporte generado como ustedes ven la información que sale sale todo tipo de información desde la sección hasta la facultativa que está dando la clase cuántas secciones hay de la clase se está tomando en consideración que si hay más de un 70% de estudiantes que se dan de baja del curso que están saliendo con DOF ese curso va a ser rotulado como un curso de alto riesgo y eso nos va a dar a nosotros indicios de que ese curso necesita asistencia en tutorías o en mentoría o que hay que hacer un cambio en el curso etcétera así que este es el proyecto que estamos tratando de desarrollar en la Universidad Central de Bayamón esta base de datos va a ser esencial para nosotros poder correr ese evaluo y ese avalúo la relevancia de esta base de datos es que esta aplicación es personalizada quiere decir que yo puedo ir identificar un estudiante en particular y saber cómo está saliendo en todas las clases y cómo está saliendo en los años de estudio que lleva en la Universidad adicional a eso puedo directamente ver cursos y secciones de ese programa y por último puedo ver el programa académico como un general y puedo hacer esa evaluación la UCB se proveerá asesoría académica directo a los estudiantes de estos programas y de los programas y del nuevo bachillerato STEM que nosotros identificamos como alto riesgo ¿qué la universidad ha estado haciendo para poder implementar esto? para poder atraer a este estudiantado a venir a la universidad pues nosotros a través de la propuesta STEM y a través de fondos institucionales nosotros estamos trabajando fuertemente con la renovación de nuestras facilidades y de nuestros laboratorios tratando de traerle tecnología educativa a los salones para que los estudiantes tengan una educación completa y en los laboratorios para que los estudiantes tengan esa experiencia de la nueva tecnología y de las nuevas herramientas para hacer investigación a este nivel subgraduado también tenemos accesibilidad a sistemas de información o sea los estudiantes tienen en el edificio de ciencia nada más hay cinco laboratorios que trabajan con computadoras o sea que el estudiante puede tener acceso fácil a esta tecnología al igual nuestra biblioteca ofrece tiene salones disponibles para que los estudiantes puedan utilizar la tecnología de Vanguardia adicional a eso la universidad tiene nuestro centro de recursos y apoyo de aprendizaje a la investigación que es nuestra biblioteca es parte del consorcio de COVID-MED que es el consorcio de bibliotecas metropolitanas y tiene un sinnúmero de bases de datos que él puede accesar para buscar información nuestra facultad personal está altamente capacitado y está siendo capacitado constantemente como parte del nuevo proceso de desarrollo profesional para nuestro facultativo hay servicios de asesoría académica consejería académica y servicios de transferencia parte de nuestra propuesta tiene una área que se encarga de trabajar con estudiantes que vienen de otros institutos para que se pueda hacer una transferencia más clara más fácil y se le acredite la mayor cantidad de crédito también tenemos un centro de servicios para estudiantes del primer año de primer año o de primer año ese servicio comenzó a darse hace poco y ha dado mucho fruto los estudiantes han ido a tutorías las tutorías que se ofrecen son más para las materias generales y esto les ha ayudado significativamente adicional a eso tenemos una oficina muy buena de cursos en línea y el programa de neurociencia no va a ser completamente presencial nosotros estamos pensando que en un futuro este programa tenga unas partes híbridas o sea que los estudiantes puedan tomar cursos en línea y estudiantes que no estén en Puerto Rico por lo menos puedan tener esos cursos introductorios y se empapen de esta información y decidan si ese es el área que ellos desean estudiar por último la propuesta STEM tiene también un fortalecimiento está fortaleciendo el área de tutorías en los cursos de ciencias y matemáticas adicional a eso nosotros estamos tratando de implementar un sistema que se llama Peer Mentoring esto es de la Universidad de Kansas City este programa y es un programa innovador en el sentido de que no son tutores son estudiantes al mismo nivel que se reúnen para repasar y esto se ha visto que tiene una efectividad increíble porque a los estudiantes que les da problema hacer sus repasos a los estudiantes que les da problema prepararse para un examen correctamente al hacerlo de esta manera pues pueden generar unos repasos más completos y se sienten menos intimidados a ir a una reunión entre estudiantes que ir a una reunión con un tutor o con un profesor directamente así que nosotros estamos trabajando fuertemente en STEM para no tan solo desarrollar ese bachillerato pero que para que esos estudiantes del bachillerato se puedan nutrir de todas estas experiencias estas son unas fotos del edificio de ciencias de la UCB cuenta con ocho laboratorios educativos ocho salones de clase un anfiteatro y cinco laboratorios de computadora estas son las facilidades de laboratorio que van a ser destinadas para neurociencia nosotros estamos renovando dos áreas en específicas que van a ser destinadas para investigación subgraduada un área que está directamente involucrada para el estudio de biología molecular y el otro más enfocado hacia el área de neurociencia e histología estas son las facilidades que estén más preparados para las tutorías y los peer mentoring en nuestro edificio de ciencia adicional a eso dentro de la biblioteca o dentro de nuestro centro de recursos de apoyo de aprendizaje e información hemos designado unos salones para que se puedan hacer estudios grupales estudios con profesores y las sesiones de peer mentoring dentro de estos salones vamos están equipados con tecnología de último de la de vanguardia tienen este unas pizarras electrónicas que son también tridimensionales y estamos trabajando para que el estudiante pues pueda también utilizar este este tipo de tecnología para no tan solo hacer sus estudios sino que por ejemplo estas pizarras traen unos programas de anatomía donde el estudiante puede hacer una disección directamente en la pizarra y la ve completamente 3D y nosotros también en la propuesta hemos proveído para la compra de materiales como laptops y computadoras para estos estudiantes para que al momento de estudiar o al momento de hacer sus asignaciones puedan tener acceso a un equipo como este para que se les facilite y para que puedan llevar a cabo sus asignaciones la universidad como les había dicho ha contratado dos facultativos en el área de neurociencia la doctora Keila Ramos Prats es la primera facultativo ella es una instructora ella salió de la universidad de Puerto Rico recinto de ciencias médicas con un grado doctoral en el área de anatomía específicamente en el área de neurociencia y su servidor que obtuvo su doctorado de la universidad de Puerto Rico del programa interrecinto de la UPR recinto de ciencias médicas y recinto de río piedra con concentración en neurociencia también nosotros ambos estamos ya en estos momentos ofreciendo cursos para el estudiantado de la UPR este semestre se está ofreciendo el curso de introducción a las neurociencias cognoscitivas y este curso lo están tomando ya estudiantes de psicología y estudiantes de concentración en ciencia general también ya se ha ofrecido otros cursos como por ejemplo el de introducción a neurociencia y ese curso se llama fundamentos de neurociencia y ese curso fue tomado por 38 estudiantes de diferentes backgrounds desde educación psicología hasta trabajo social enfermería y ciencia y fue una experiencia bien gratificante para los estudiantes comenzar a comprender lo que es el sistema nervioso y cómo él trabaja por último STEM está haciendo la renovación está trayendo a la universidad una inversión muy grande y con esta inversión la universidad está renovando sus facilidades está comprando equipos estos equipos son desde computadoras hasta equipos de laboratorio equipos para investigación general programas de computadora etcétera está trabajando con servicios de tutoría y peer mentoring que son los que ya había mencionado servicios para estudiantes de transferencia y servicios para cursos en línea para el desarrollo de cursos en línea así que no tan solo estamos impactando la universidad trayendo un nuevo bachillerato en neurociencia sino que también estamos fortaleciendo esas áreas de estudio dentro de la universidad en conclusión no sé si voy bien adelantado en conclusión pues sí después de nosotros hacer nuestro estudio vimos que neurociencia es un área de crecimiento en Puerto Rico el estudio hecho en la UCB demuestra que hay personas que están interesadas en hacer estudios en neurociencia presentamos exitosamente ya dos cursos y con este con este programa la UCB estará contribuyendo a promover la educación en áreas innovadoras y de demandas STEM contribuyendo a formar futuros colaboradores de la economía basada en conocimiento y ofreciendo estudiantes de estresa y conocimientos en adelantos de la ciencia y de la tecnología adicional a eso vamos a estar estableciendo un programa innovador dentro del área de Puerto Rico con un sistema de avalúo que en la universidad ha sido probado muy efectivo y conjunto a la nueva conjunto a la nueva base de datos STEM nosotros vamos a poder adquirir ese poder de directamente pues darle asesoría académica al estudiante trabajar con su con su deficiencia y poder retener ese estudiante quiero agradecer a HETS ¿verdad? a su staff y a su comité organizado por invitarme a presentar a la UCB a la doctora Torres que es nuestra oficial de avalúo es la directora del departamento de avalúo y a la doctora Valentín que es la decana de estudiantes y por último a la oficina de STEM por toda la ayuda si tienen alguna pregunta estoy muy dispuesto para contestarla con eso acabo buenas tardes le damos las gracias al doctor Santos si alguien tiene una pregunta por favor puede pasar al micrófono yo les felicito por el programa nuevo me parece que es de mucha necesidad en Puerto Rico especialmente porque la ciencia de la conducta también necesitan conocer de neurociencia y es muy bueno que estén dando esas clases conjuntas con distintos departamentos se me pasó y me llama mucho la atención las distintas estrategias que hicieron para buscar la viabilidad del proyecto me quisiera poder comentar cuáles fueron creo que un anuncio en internet dos o tres cositas si fueron tres estrategias que utilizamos fue un anuncio directamente en redes sociales que es Facebook la otra fue una búsqueda de información como tal dentro de las bases de datos de la escritura científica que el portal es PopMed y por último hicimos una una encuesta de estudio de viabilidad que se colocó en la página de internet de la UCB otra pregunta más en términos del sistema que están usando para recoger los datos ¿cuál es la programación? ¿están haciéndolo en Excel? ¿están haciéndolo localmente? ¿ustedes lo están desarrollando? este programa está siendo desarrollado por un especialista en computadora yo no soy la persona que lo está haciendo así que no te puedo dar muchos detalles pero es un programa de la universidad institucional no utiliza Excel es un programa es una matriz diseñada por este especialista esa como quiera que sea esa información puede ser exportada a Excel y analizada utilizando Excel así que de igual manera se puede utilizar hasta los programas más sencillos para hacer este tipo de evaluación pero la información que genera va a ser directamente exportada a esta matriz ¿las sacan del banco de datos de la universidad? ¿de qué sistema? la sacamos de COLIG sistema COLIG que es el que usa la universidad conjunto a su módulo gradebook para obtener la información de las notas y esto entonces pasa a ser evaluado por el programa y se generan entonces las tablas informativas muchas gracias le damos al profesor Santos y con eso concluimos la sesión y las sesiones del día de hoy les esperamos mañana en otra tanda de sesiones y esperamos que haya sido de su agrado muchas gracias por su asistencia y recuerden llenar la hojita de evaluación antes de salir buenas tardes ¡Suscríbete al canal!